No supe que hacer, cuando esa mañana yo sentí desperté Empezaba el año triste, o es que no lo ves joder, que me estoy muriendo otra vez Me insulté a mí mismo con el Roast Yourself, aunque no fui demasiado duro yo lo sé Llamé a mis seguidores ratas, pero la rata quiso yo, ya que tiene mejor corazón Quise demostrar mi versatilidad y entonces se me ocurrieron las formas de rapear En ese vídeo descubrí un estilo que me gustó y estando solo en casa yo lo empecé a practicar Mi segundo libro vio la luz, una novela con pequeñas pinceladas de mi vida que no entiendes tú Una infancia complicada cuanto menos, ayuda limitada con mucha ilusión, poco dinero Os abrí mi corazón con las 30 cosas sobre mí, estoy contento porque sé que gustó Y ha habido cambios y no es que sea falso, es que soy una persona con constante evolución Saqué mi primer single, un adelanto de mi disco, vi la profesionalidad que nunca había visto Más dentro de mi música que nunca, me despido por esto y por ello insisto El subidón de la velocidad y el bajón de no encontrar la musa que me va a motivar Mi año más flojo, desde tu adiós lágrimas en ojos, mi ánimo quedó encerrado bajo cerrojo No es que haya cambiado mi contenido, es que he cambiado yo, haciendo lo mejor que he podido Cuando en mi interior pase la tormenta yo decido, ya no eres el de antes, no te lo niego amigo Serás más fuerte, me dije a mí mismo, mi vida completa pero llena de espejismos Se acaba el año justo como empecé, cuando esa mañana yo sin ti desperté